Este juego ha sido muy divertido de hacer porque para este juego en específico hemos estudiado el estilo anime, en concreto el estilo de Akira Toriyama y la verdad es que tanto los personajes como los elementos del juego han sido muy gratificantes y muy divertidos de hacer. El juego es un juego narrativo basado en principalmente en el misterio con mis referencias principales a juegos antiguos tipo Broken Sword son las más las novelas gráficas que yo jugué en su momento que era cuando pegaron fuerte en aquella época y pues se basa básicamente en ir buscando pistas y resolviendo algunos pequeños acertijos para poder ir avanzando y entrándote de la historia. El trabajo de arte fue magnífico le dieron una librería de arte enorme que pudimos implementar prácticamente entera en nuestro juego teniendo un montón de elementos desde props hasta modelos de personajes enemigos babosas golem etcétera y la verdad que el desarrollo ha sido muy gratificante. Lo hemos desarrollado de una manera un poco diferente a como estamos acostumbrados sin embargo lo único que necesitamos fue acostumbrarnos un poco a este tipo a este nuevo estilo de desarrollo pero a partir de ese desde que ya nos acostumbramos el desarrollo fue bastante dinámico fue bastante entretenido y divertido y de momento ha sido el desarrollo que yo más he disfrutado. Pues la verdad es que genial porque empecé muy flojito en dibujo y ahora me siento como que he aprendido un montón. Cuando vine aquí no sabía lo que me iba a encontrar no sabía si me iba a poder adaptar a todo esto y cuáles van a ser mi desarrollo y mi resultado. Y es duro pero luego cuando ves tus resultados los ve ya en un juego implementado y funcionando se hace bastante satisfactorio. Cada vez tengo más ganas de ver que me depara el futuro y creo que tiene muchas cosas preparadas para mí. Recibes siempre un apoyo constante, un feedback, una valoración a tus trabajos y eso siempre se agradece mucho porque se nota que aquí te enseñan por vocación y no por obligación. ¡Gracias!